Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Eduardo Aguirre sigue con la mira fija en levantar el título con el Santos Laguna. El futbolista Eduardo Aguirre del Santos Laguna dentro de la Liga MX aseguró seguir con la mira fija en busca de llevar al equipo a pelear de nueva cuenta por el título, pese a que no pasan por su mejor momento en este torneo de apertura 2021. Dependemos de nosotros, ya que estamos a pocos puntos de los primeros ocho, vamos paso a paso. Sabemos que en el fútbol mexicano, clasificando hasta de 12, te podrías ir siendo campeón, fueron las palabras de Eduardo Aguirre. El delantero mexicano habló en conferencia de prensa este jueves, donde destacó que aún sigue con la mira fija en busca del campeonato, dejando en claro que hasta el 12 puede llevarse el título ya peleando en el repechaje. Eduardo Aguirre aseguró que depende del mismo plantel del Santos de Guillermo Almada en meterse a la liguilla, ya que se encuentran muy cerca de los primeros ocho lugares de la tabla, por lo que deben de ajustar su paso en este cierre de temporada.